El Colegio del Sagrador Año 2008 es Segunda Princesa ¡Irene Isabel! La familia Tanoa 16, Segunda Princesa El Colegio del Sagrador Irene Estadale, Segunda Princesa Ella tiene 17 años Es del Tercero Polimodal División B Irene Estadale, Candidata 16, Elegida Segunda Princesa Vamos a invitar a colocar la banda a la Segunda Princesa Primera Princesa, Victoria Bobny ¡Ferencia Macía! 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 Invitamos a colocar la banda a la Nueva Reina A la Licenciada Ana Maggiareta Sabio Directora de Estudios del Colegio ¡Ferencia Macía! 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 Gracias.